La Policía Nacional del Magdalena Medio en el despliegue de la campaña en Barranca Bermeja La Seguridad Nos Une logra la captura por orden judicial de un hombre conocido como alias el tachista por el delito de hurto calificado y agravado. Luego de tres meses de investigación lideradas por la seccional de investigación criminal del Departamento de Policía del Magdalena Medio, logró la ubicación y captura en el barrio Parnaso en Barranca Bermeja de este sujeto conocido en el mundo criminal como alias el tachista de 33 años, quien sería el responsable de varios hurtos cometidos en lo ocurrido del año, en este caso es investigado por los hechos ocurridos el día 15 de agosto de 2023 en el barrio El Recreo, donde esta persona en compañía de otro intimida a su víctima y le hurta una cadena de oro avaluada en más de 9 millones de pesos. En coordinación con la Fiscalía General logra la captura alias el tachista. Un actor criminal de 33 años, el cual ha participado en varios hurtos y raponazos de elementos y de cadenas y demás artículos transeúntes en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Este sujeto tiene anotaciones por diferentes delitos, la cual están por hurto, calificado e inasistencia alimentaria y de la misma manera por tráfico, fabricación, tráfico y por testupefacientes, fabricación, tráfico de armas. Este fue puesto a disposición de autoridad competente. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por hurto calificado y agravado, donde un juez de control y garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Es de anotar que el capturado presenta anotaciones judiciales, según las autoridades, por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, hurto e inasistencia alimentaria.